Asume Ignacio Prieto, se rehabilita Colo Colo, 2 a 0 sobre Palestino en la cisterna, el primero de la serie, 19 de segundo tiempo, Rubén Vallejos, segunda cifra de Vallejos, jugada de Ceballos y liquida Vallejos contra la salida de Llanet. Reclama la gente de Palestino la falta que origina este gol, pero lo cierto es que a 9 minutos del final, Juan Castillo para el segundo.